Música El solo hecho de verme hombre, yo me obligaban de ambular En busca de algún proyecto que sea digna y de utilidad Y poco a poco se fue truncando la hermosa idea de querer triunfar Porque el mal tiempo y la malaria se me acoplaban al emigrar No hay mal que dure cien años, ni mal que por bien no venga Y cualquier tiro de taba vale también suerte renga Música Música Música